Se supo, él estaba en su casa, llegó y le llevó cena a su mamá y le dijo, vengo ahora. Y ella dijo, ¿para dónde tú vas? Y no, eso fue al instante de que pasó lo que pasó. Pero no sabemos más nada. Sí, justicia, justicia. Luis, yo pido justicia. Que se haga justicia y se aclare a ver cómo fue lo que sucedió. Porque no se sabe cómo fue lo que pasó. Eso es lo que hay que se aclare y que haga justicia. Todavía absolutamente no sé decirle si fue la policía o un delincuente o quién fue. Yo no estaba aquí, yo vine de la deigada, yo no estaba aquí.